...información confirmada por parte de bomberos municipales en torno a una mujer localizada sin vida. Según los datos de llamadas, ingresaron a los socorristas y de inmediato desplazaron unidades al lugar. Los primeros bomberos en ingresar al callejón denominado Distum, del kilómetro específicamente 7, ruta al Atlántico, han confirmado que se localiza el cuerpo sin vida de una mujer. Se desconoce al momento lo que generó el deceso. Ya han coordinado la presencia de fiscales del Ministerio Público y Policía Nacional Civil para iniciar las diligencias respectivas en torno a este hallazgo kilómetro 7, ruta al Atlántico, en el callejón denominado Distum. Ya los bomberos han resguardado la escena en espera de autoridades para iniciar las diligencias y identificar a la mujer sin vida. Se presume al momento como un dato preliminar presente impactos de proyectil arma de fuego. Con la inmediata desde la Radio Sonora, la noticia.